Miembros del CTI de la Fiscalía efectuaron el levantamiento del cuerpo del hombre que fue identificado dentro de los registros oficiales como John Carlos Rosas Cangá. El homicidio se presentó en una de las calles del barrio Alfonso López Michelsen, cuando su paso fue interrumpido por desconocidos que le propinaron varios impactos con arma de fuego. Dentro de las informaciones confirmadas está que John Carlos Rosas Cangá contaba 20 años con actividad de mototaxista y residente en el barrio El Cambio. El crimen que ocurrió en la noche del pasado viernes es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.